Estoy enfocado, por favor no me llamen, antes no lo hacían, ahora que lo mamen Si estás abajo no quieren tratarme, pero si te pegas hay si te lo lamen Estoy donde siempre, si quieren buscame, me tiran mierda y quieren que los ame Dile a tu booking que ya no me llamen, que el featuring vale y quiero que me paguen Tengo la vista puesta en un lambo dos puertas esperando respuestas pa' irnos de fiesta Que sea mío propio, no como tu mierda, que son puras fotos porque te lo prestas Le dije a mi vieja que antes de muerta compraría una casa que fuera muy nuestra Que tendré un contrato con una disquera y eso se lo cumplo antes que me muera Hey, siguen subiendo mis plays, sigo arriba en el space, tengo el planeta mirando mi face Que estoy más de moda que la Phillip Plain, de Pinto Salinas pa' los USA's El flow que yo tengo no sale en eBay, ni el challenge y solamente dije ok Está fácil, vamos a sumarle unos plays, del infierno como el triple C La sombra del barrio que no es la de Grey, desde lejos se les ve el email Los views de youtubers y ustedes son fey, John King está bien tu mistake La rompiste con las de la ley, pero en este challenge quiero que te des cuenta que en el mundo no solo hay un rey